Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales pa'l que encancha Aunque pongo el corazón y moco en la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje pa'l que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la bola de hueja Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Movela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la garganta, para cambiar este suerte Para cambiar este suerte Fantaseo una jugada, con la pelota encendida Lleva el dolor y nace nuevamente Lleva el alma en la queja Y el cuero en pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Y es el final del partido Vamos a cambiar este suerte Reto un gol Y este corazón Hay que hacer la muerte Para gritarle al olvido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte